Son las 6 de la mañana con 38 minutos, como lo habíamos anunciado, el comandante general de la policía Johnny Aguilera y el director de la FELCC de El Alto, Limer Coca, nos acompañan para esta entrevista y nos van a dar detalles de cómo ocurre la investigación en este caso que dio con la detención de 12 personas acusados de la muerte del joven Anakin Tancara. Sucedió en la ciudad de El Alto y el caso ha sido descubierto por ellos precisamente. Vamos a conocer, comandante, cómo está, muy buenos días, gracias por acompañarnos en la revista. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de este caso? ¿Qué detalles ha podido encontrar? Coronel, adelante. Buenos días, en definitiva nosotros encontramos llamativos dos aspectos. Uno, lo que llamamos el modus operandi, es decir, el cómo es que se ha cometido este hecho, más allá de las motivaciones que van a ser expresadas a lo largo de esta entrevista. Y cuando hablamos de esto es que hemos encontrado no solamente la intención de proteger la identidad del autor, también consumar el delito con total, yo diría, con total certeza y por último facilitar la huida del lugar. Y aquí descendemos a algo que nosotros llamamos la firma criminal, actos que son innecesarios después de haberse cometido la violencia instrumental. Lo instrumental es generar la muerte, la finalidad que tenían esas lesiones era generar la muerte. Pero esto va más allá. Y se desgrega este cuerpo en cinco partes, demostrando de esta manera que efectivamente había una intención, primero, de engañar a la policía o de engañar a quien estuviera interesado en la investigación. Y segundo, obviamente, deshacerse del cadáver. ¿Qué significa esto? Que esas personas tenían indudablemente, después de haber cometido el delito, la conciencia de que su conducta era una conducta reprochable, una conducta que iba a merecer una sanción. Y eso es lo que provoca que se deslegue el cuerpo en distintas partes. Pero es más, la policía, una vez que ha llegado al lugar derecho a cargo del coronel Coca, encuentra sobre un turril la parte que corresponde al torso y también a las caderas. Que indudablemente, en los siguientes minutos de la intervención policial, iban a ser cercenados. Una vez más, insisto, con la intención de evitar que cualquier elemento que los pudieras relacionar sea encontrado en el escenario derecho. Yo encuentro las explicaciones de los jurisconsultos que están tomando este caso y hacen referencia a la legítima defensa. El libro, criminalmente, nos explica los 22 niveles de maldad. Es decir, cómo es que una persona reacciona cuando está siendo agredida. Efectivamente, la legítima defensa está en el primer situado. Es una, vamos a decir, una situación que acontece como producto de la emergencia. Pero aquí encontramos una que está también como dentro de un nivel de maldad que se llama la legítima defensa provocada. Es decir, que se generan ciertos aspectos para motivar a una conducta y con esa conducta pretender justificar las acciones. Pero acá, desde la perspectiva criminal, encontramos elementos idóneos suficientes para acreditar la autoría sobre este asesinato de esas dos personas que han sido acreditadamente demostradas por la policía y puestas de conocimiento del ministerio público. Muy bien. Coronel Coca, usted ha llegado hasta la casa donde ocurrió el crimen, este macabro asesinato. Hay dos personas que están acusadas por este hecho, precisamente. ¿Quién fue el que tomó la decisión de asesinar a Ana Quín y quién planificó descuartizarlo? Evidentemente, tengan ustedes muy buenos días. La policía boliviana, a través de sus divisiones especializadas, cuál es la división delitos contra las personas, la división homicidios, es que en el lugar de los hechos ha acumulado una serie de elementos que permiten establecer la autoría y coautoría de este hecho. Tú manifestabas en el sentido de que quién habría decidido o quién habría victimado. Conforme las entrevistas y, lógicamente, todos los elementos encontrados en el lugar de los hechos, ellos estaban aproximadamente a las 11 de la noche, 12 y media del día lunes, consumiendo bebidas alcohólicas y estaban compartiendo algunas conversaciones. Es así que Ana Quín vierte algunas palabras a la persona de Luz Maya, en el sentido de que esas palabras molestarían a Luz Maya y agrede físicamente a Ana Quín. Toma un cuchillo, la cual, en primera instancia, hace un corte en el cuello, y Ana Quín lo que hace es defenderse. También se ha establecido, conforme el registro del lugar y el examen físico del cadáver, que tiene lesiones de defensa. Permítame puntualizar entonces ese tema. Es la joven quien asesina a Ana Quín, y luego ya la otra persona, la otra persona que se encontraba con ellos, es quien decide descuartizar. Evidentemente, Álvaro también en presencia por celos, porque él tenía información de que todavía continuaba con el ex enamorado, que era Ana Quín. En ese sentido, él coadyuva en victimar a Ana Quín. Se procede el desangramiento de esta persona, de Ana Quín, envuelto en una frazada que absorbe todo, toda la sangre, por así decirlo, y colocan el cuerpo debajo la cama. Después de dos horas a cuatro horas, estamos estableciendo ese margen de tiempo en la cual ellos ya reaccionan. Toman conocimiento de la realidad en la que hubiera ocurrido. Es así que los dos planifican la desaparición del cuerpo. Luz maya. Entendemos que en la casa había una serie de instrumentos, y agarra la sierra mecánica para poder cortar, cercenar las extremidades, principalmente los brazos y las piernas. ¿Por qué los brazos y las piernas primeramente? Porque Ana Quín tenía un peso aproximadamente de 70 a 75 kilos. Más livianos les parecían los brazos y las piernas para poder hacer desaparecer el cuerpo. Y el tronco quedó en la casa, envuelto en una especie de plástico, envuelto con masquín, en un canastillo en una de las esquinas de la habitación. Es en ese entendido que ya el día martes, en la noche, aprovechando la oscuridad, y parte de la madrugada del día miércoles, es que los dos salen de la habitación, del domicilio, caminan dos cuadras y se dirigen a la avenida. Y abordan y hacen parar un vehículo de transporte público al azar. De las cuales es trasladado al lugar de Bellavista para poderse, bueno, arrojar los de estos humanos de Araquín. Si me permite, para puntualizar este tema, coronel, a través de la cabeza es que se puede identificar a la víctima. ¿Qué es lo que hacen con la cabeza? Se habla de las piernas, del torso, de los brazos. ¿Qué pasa con la cabeza? De la misma manera, agarran el instrumento de una sierra mecánica, en tal sentido de que ellos empiezan a cortar las partes livianas, por así decirlo, del cuerpo, las extremidades y la cabeza. Y ellos lo embolsan en una especie de un bulto, y llevados en unas canastillas, como si fueran y hubieran comprado una especie de carne. Es así que también, conforme las entrevistas, pensaba la policía que estaba involucrado en algún tipo de vehículo o de transporte, porque ellos no podían haberlo transportado por sí solos. Es así que se determina de que ellos utilizan un taxi de servicio público al azar. Y el taxista, además, le pregunta a Álvaro, por el olor peculiar, su higiénesis de la sangre, qué estaba llevando en las bolsas. Y lo que Álvaro responde al taxista, le indica que es carne de cerdo, y que estaba llevando para cocinar, porque era el cumpleaños de su hermana. Perfecto. Comandante, ¿qué es lo que corresponde ahora en esta investigación? Por supuesto, se ha señalado y se ha hablado de un triángulo amoroso en este tema. ¿Qué más se conoce? Bueno, nosotros estamos en la certeza de que efectivamente la teoría fáctica, jurídica y probatoria está complementada. Pero podemos añadir, además, que encontramos aquí rasgos de predisposición biológica por parte de los autores, que se traducen en una total carencia de empatía. Y cuando hablo de esto es que la relación, aparentemente una relación artificial que pasaba, en todo caso, desapercibida. Estas son características, desde el punto de vista criminal, tendientes a una psicopatía. La psicopatía, en todo caso, está, yo diría, trasladada en una sociedad normal hasta que exista un elemento que va a explotar esto. Ahora, cuando yo escucho la pregunta y usted nos dice quién, en definitiva, generó estos actos, creemos que es una decisión conjunta. Efectivamente, cuando se trata de un hecho dirigido por una mujer, la criminología lo califica en tres aspectos. El primero, que inducen a cometer este hecho a otro, porque evidentemente se requiere una energía física suficiente como para vencer al rival. La segunda es siempre el empleo de la inteligencia, criminógicamente hablando, se emplean sustancias tóxicas, como son venenos u otras que producen una indefensión en la víctima. La segunda característica está vinculada a acciones generadas por las emociones, es decir, motivadas por el odio o algún tipo de resentimiento que pudiera provocar que una mujer incurra en ello. Y por último, quienes, en una estadística menor, son felicidas, es decir, que cometen el asesinato frente a sus hijos. Comandante, existía una planificación en lo que usted describe. Indudablemente, claro que sí, porque de otra manera no podríamos encontrar que dos personas que están de alguna manera relacionadas ahora mismo se juntaran con alguien con quien ha habido una relación en el pasado. Y esto nos permite establecer la posibilidad que tiene en este caso la señora de manipular a la víctima. Y de manipular, digo, porque fue a una llamada que él viene, no sabemos con qué esperanza, a reunirse con alguien con quien ya, en teoría, había roto las relaciones. Esto, indudablemente, nos llama a la deflexión, pues no es la primera vez que sucede. Hace un par de semanas hemos tenido que lamentar este tipo de hechos y esto, indudablemente, tiene que ser considerado. Primero, digo considerado porque un hombre que ha reto una relación con una mujer tiene que entender que esta relación ha terminado. Y que por más esperanza que tuviera, él deja de tener ningún tipo de derecho sobre ella. Muy bien, comandante. Quiero mostrarle, comandante, este video. Miren, por favor, atentos a esta situación. ¿Cuál fue la reacción cuando lo presentaban ayer? Miren ese rostro. Justo es Álvaro, precisamente. Él sonría y es desafiante ante las cámaras de televisión, ante la policía, que estaban en la conferencia de prensa, ante la gente que se encontraba en el lugar. ¿Qué le da a pensar? ¿Cuál es el perfil criminal de este hombre, comandante? ¿Qué es lo que le dice ese rostro? ¿Usted se encontraba en el lugar? Nosotros encontramos tres variantes en lo que se denomina el descuartizador. El descuartizador ha sido largamente estudiado y cuando hablamos de esto encontramos un descuartizador ofensivo que lo que hace es ser sádico, más aliado a lo necesario con la humanidad de la víctima. Luego vienen los expresivos que lo que pretenden es generar algún tipo de mensaje a través de esta acción. Y por último, los truculentos que tienen como objetivo alterar la sociedad en su conjunto. No son hechos que se presentan cotidianamente, pero encontramos en él, insisto, una carencia de remordimiento típica de quien sabe que la consecuencia de sus actos va a tener una responsabilidad y por tanto no tiene más que, yo diría, encontrarse, entre comillas, orgulloso de los hechos que ha planificado. Y estoy en la certeza de que estos hechos han sido planificados pues si bien aún estamos en la disgregación de si las lesiones estas del cercenamiento de los miembros son post-mortem o son anteriores, encontramos una planificación para la comisión delictiva. Y digo esto porque las lesiones que presenta la humanidad de Anakin están vinculadas a una hipóxida, es decir, se ha producido un desangramiento, un hemorragia, hay lesiones en el corazón, hay lesiones en el hígado, lesiones que tienen un carácter mortal. Pero encontramos a un individuo desprovisto de cualquier tipo de elemento de defensa pues las lesiones que se producen en los antebrazos nos permiten acreditar con total certeza que él estaba siendo agredido. De lo contrario, los otros también tendrían lesiones en este tipo de órganos. Las lesiones se dan acá y son típicas de la defensa. Muy bien, gracias a ambos por acompañarnos en esta entrevista. Al comandante general de la policía, al coronel Johnny Aguilar y también al director de la FELCC de la Ciudad del Alto, el coronel Limercoca. Ambos, muy buenos días. Queremos conocer más detalles sobre este sensible hecho que por supuesto ha originado precisamente la sensibilidad y conmovido a todo el pueblo boliviano y a la vez.